yo pedí un interés para ir tranquilo para ir solo yo no te voy a pagar voy a tener que llamar a la policía porque esto no es así yo le pedí el favor y usted me dijo que si usted me dijo mujeres ya lo vemos mujeres son unas primas primas si somos primas son unas primas chacaronas no no estas primas con chacarón más respeto con el señor que él es cliente ah no dale está bien yo también tengo un dolor en la nalga señor será que me puedo quedar ya la madre verdad también contigo no si usted se baja allá 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 lo inyectan te ponen la inyección usted no sabe yo necesito que me pongan un complejo también llevar en tiamina con tiamina porque lo que estás acomplejado yo cuando veo viejito se me para las piscinas y gallo que estamos de la oreja que está pasando aquí oye oye si esto es así hermano yo voy a tener que bajar esta vaina porque va conectar cargador va conectar cargador va conectar cargador no está haciendo nada malo sáquese una chácara hombre sáquese una chácara ya cuando es que va a llegar la madre de bernarda señor el que está en la ruta más larga para llegar la madre de bernarda tú quieres chupar un bombón o quieres morder no déjame morder este pirulito que quieres tú yo te lo doy papi si yo tengo todo dinero en efectivo ya este equipo en colombia no lo muerda voy a por allá no le puedo pedir un botiquito nena porque yo no puedo aceptarme adelante que tiene raro acá adelante cuesta más la carrera no no importa yo le pago lo que lo que lo que yo le pago lo que cueste eso no importa yo me voy a dejar que yo no yo no soy para esta cosa primo no obliges a nadie